Ya vi que le dices gordo, como antes me decías Me dolió más de lo que imaginaba, esa palabra era mía No pensé que me doliera, algo que no me dolía Me di cuenta que te extraño y que no lo sabía Perdona si te estoy amando mucho, perdona si te estoy queriendo tanto Después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo Perdona si te estoy celando mucho, pero es que te estoy extrañando tanto Aunque sonríes en las fotos, tienes el corazón roto Me duele ver que te conformas, con un gordo que me imita Nadie sabe lo que tiene entre las manos, hasta que alguien se lo quita Yo soy el original, creo que el amor de tu vida Ahí no vas a poder hacerte una fotocopia mía Yo no sé si es a propósito, si es cosa del destino Que estés con alguien igualito a mí, pero no conmigo Perdona si te estoy amando mucho, perdona si te estoy queriendo tanto Después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo Perdona si te estoy celando mucho, pero es que te estoy extrañando tanto Aunque sonríes en las fotos, tienes el corazón roto Me duele ver que te conformas, con un gordo que me imita Nadie sabe lo que tiene entre las manos, hasta que alguien se lo quita Hasta que alguien se lo quita Es que te estoy amando mucho, y te estoy queriendo tanto Hay tanto, que no lo puedo controlar, mi mundo paro de girar Es que te estoy amando mucho, y te estoy queriendo tanto El mundo gira aunque no estés, y yo no puedo dejar de pensar en ustedes Te estoy amando mucho, y te estoy queriendo tanto Para bien o para mal, tal vez uno similar, pero nunca el original Me duele ver que te conformas, con un gordo que me imita Nadie sabe lo que tiene entre las manos, hasta que alguien se lo quita Adiós ¿Alguien?